Dios te salve María y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. He aquí esclavo al Señor. Dios te salve María y te dais de gracias, Señor respondiendo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. El Hijo de Dios te salve María y te dais de gracias, Señor respondiendo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros, Santa María de Dios. para que sea común y llenar que sea lo que necesite gracias a su Señor de Dios Cristo Amén Oh María, sin pecado por su vida y a todos los que recibimos a vos Ave María purís sin pecado a vos, Señor Ave María purís sin pecado a vos, Señor Ave María purís sin pecado a vos, Señor Tenemos como intención en esta pequeña procesión con tiempo procesional gracias a señores que va con todos los extremos con las ciudades en este país con la sensibilidad de ser promédica para que nuestra Padre lleven esta oración a los bienes al Señor Luis Luis a nuestro Señor para que nos amos milagros que necesitamos en la vocabular y así que nos acompañe en el nuevo gobierno en este momento en concluirnos a nuestra madre glorificamos a que el nombre del uso que viene sea también para la bendición de cada uno de los presentes y para nuestras familias Gloria al Padre y al Espíritu Santo y al principio ahora y ser promedio infinitamente esperado Jesús sacramentado nos encontramos desde el templo histórico de San Francisco en breves instantes serán levantadas las almas que portan a la guapa a la virgen del rey hasta la pulerte de San Francisco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.